La Secretaría de la Producción y Desarrollo Local viene impulsando tanto la intermediación laboral como acompañando a los emprendedores a través de distintos mecanismos, capacitación, financiamiento y hoy presentando una nueva oportunidad que es una página, produccionrosario.gov.ar donde los emprendedores pueden exponer sus productos y bueno, todos los ciudadanos elegir para comprar, utilizar las nuevas tecnologías también para la difusión y compra como hoy se utiliza y darle una oportunidad a emprendedores que simplemente se tienen que sumar, no necesitan estar relacionados con la municipalidad, tienen que tener, incorporar su perfil, el producto que están o el servicio que están ofreciendo y bueno, ya en nuestra página de la municipalidad tienen a disposición la difusión y por supuesto esperamos muchas oportunidades para cada uno de ellos. Me parece algo realmente bueno, es como para nosotros poder exhibir los productos que hacemos a pesar de que tenemos un espacio, yo por lo menos, un espacio con economía social en donde puedo exhibir mis productos y bueno, con las ferias que ellos organizan yo puedo estar vendiendo. Pero esto es como que me abre las puertas a otro mercado diferente al que estoy manejando. Tengo una marca de lencería que se llama La Mía Vita Liberata, bienchería íntima. Bueno, por ahí los emprendedores nos sentimos como solos o no sabemos dónde mostrar los productos y bueno, y estar avalados por una institución como la municipalidad parece súper importante. Gracias.